Marcos, hoy a la mañana hubo una reunión con el Ejecutivo y después una asamblea de los trabajadores de ATE por el tema de los contratados. Sí, bueno, en realidad la reunión la tuvimos ayer con el Ejecutivo, una reunión bastante extensa que habíamos programado para el día martes y hoy sí la asamblea, ya definiendo un poquito los lineamientos y el plan de acción en el cual van a estar pasando esta modalidad de contrato de los contratados que había, que van a estar pasando a lo que es plazo fijo ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Mirá, es retroactivo al primero de noviembre, o sea que estamos pasados en tiempo, se calcula, yo te lo había dicho el otro día en la nota cuando vos me preguntabas la cantidad, nosotros no estábamos manejando un tema cuantitativo, sí de fechas, lo que se tomó fue revisión de todos los contratos que eran casi 100 contratos aproximadamente, de talleristas y todo, y bueno, esta fantasía que había, por eso remarqué varias veces esto de que se hablaba permanentemente de los contratos, de los contratados en principio al mes 11 del año 2012 estamos hablando de 12 personas que tendrían que presentar algunos trámites en el Departamento de Recursos Humanos bueno, en el caso de los que no le da la edad o demás, bueno, hay que regularizar de acuerdo a lo que marca el estatuto y nos estaba dando una cantidad de 12 personas aproximadamente indudablemente el compromiso a futuro fue seguir trabajando ya con lo que sería el inicio del año 2013 aquellos que tuvieron contrataciones a partir del 2013 y bueno, seguir trabajando, y en la asamblea esta fue una propuesta que se le hizo a los monotributistas indudablemente ellos están decididos a seguir trabajando en conjunto con el gremio y con el ejecutivo para poder regularizar aquellos que realmente le corresponda y bueno, eso fue un poco lo que habíamos dicho desde inicio de este trabajo nosotros ya llevamos a la mesa en la que tuvimos la reunión con el ejecutivo un plan de acción que había presentado el gremio a mediados del 2013 un plan de acción y regularización de contratos por eso digo, esto no empezó ayer, esto fue un trabajo bastante arduo y bueno, al día de hoy, 3 de noviembre, podemos darnos por satisfechos que 12 compañeros van a estar con una cobertura diferente desde lo que tiene que ver con obra social y bueno, los mismos derechos que tiene cualquier empleo municipal Como gremio, ¿se hace el acompañamiento a los trabajadores para la presentación de la documentación necesaria para formar parte ya del plantel municipal? Sí, mira, el acompañamiento en realidad es directo porque el director de recursos humanos que es una de las personas que colabora permanentemente con nosotros que es Alejandro Bertolani es el que va a tomar esa documentación y seguramente les va a hacer el asesoramiento junto con el otro personal que hay en recursos humanos la idea es que se les facilite a las personas que están en condiciones de cambiar la modalidad de contratación de monotributo a plazo fijo que tengan la posibilidad esta de traer toda la documentación La documentación no es engorrosa en realidad se pide desde antecedentes penales esto que tiene que ver con si tuvieron aportes jubilatorios de acuerdo a la edad previo al ingreso al municipio un apto médico indudablemente que hay que hacer todo un preocupacional que es obligatorio de acuerdo a estatuto o sea, no es que se abre la puerta y la persona entra y cambia la modalidad de contrato y ya está en realidad va a tener que cumplimentar esto es el compromiso que el gremio tomó y bueno, la idea sí, es acompañar para que realmente la gente tenga esta facilidad lo que sí, lo dejamos claro en la asamblea aquella persona que no cumpla con estos requisitos se reverá el caso en particular porque nosotros trabajamos no en casos particulares sino en casos colectivos ¿Es una excepción? No sé si hay excepción en realidad consideramos que si esta gente viene trabajando en el Estado desde el año 2011 en algunos casos 2012 en los otros un caso había del año 2006 que te había dicho en su momento lo que habíamos planteado ayer en la mesa parte de la conducción que lleva adelante María Martínez había solicitado tener en cuenta que si hay algún caso particular que rever indudablemente el gremio va a participar para poder acompañar y bueno, en el caso de que haya que regularizarlo poder regularizarlo en la medida de lo posible pero no es lo que más nos inquieta ni nos preocupa nosotros lo que creemos que tenemos que tener en cuenta es con la... o sea, quizás con el ímpetu que se ha trabajado para que realmente gente a la cual nosotros no estábamos representando porque no es una función del gremio de ATE representar a los monotributistas poder regularizar a personas que estaban totalmente precarizadas esto que te dije anteriormente en una nota que habíamos hecho que detrás de cada contrato hay una persona y en vez de salir a hablar a tontas y a locas de que es un contratado interiorizarnos del tema poder ver cada caso en particular y sinceramente te digo nos llenó de orgullo y emoción haber cerrado la asamblea de hoy con los compañeros es decir, pensar que cuando nosotros hablábamos de monotributistas se nos hacía un poco difícil a los representantes gremiales meternos en ese tema porque no se sabía muy bien cómo era la situación laboral de esa gente cómo había llegado al municipio en algunos casos nos decían que quizás ni siquiera estaban cumpliendo función que como que le firmaban un contrato y sin que vinieran a trabajar la cosa funcionaba igual la verdad no es así hemos visto casos puntuales en los cuales hay gente que hace funciones a repetición todos los días en el municipio al lado de cualquier planta permanente como es nuestro caso y bueno, considerábamos que era lógico que esa gente hoy por hoy tenga esta posibilidad de estar regularizada de tener esta tranquilidad que te da el hecho de tener un trabajo que no tengas que estar prendiendo una vela cada vez que tenés que renovar un contrato para saber si te lo van a renovar o no ¿no?